Olé, olé, porfidio Vilarosa, que va a llevar mano a mano a la viscosa. Por la matina, la nicotina, no me hagan chao, me hagan chao, me hagan chao, 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 chao. Una noche, un buen marido, y que me creen el dolor, prisionero, prisionero, prisionero. Una noche, un buen marido, y que me creen el dolor, prisionero, 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 prisionero Menita chau, chau, chau Venga amor, no lo veo Regresalía, no lo ve en todo Regresalía, no lo ve en todo Regresalía, no lo ve en todo Que maluchá, maluchá, Manuchá, maluchá, chau, chau Tagging que tú te quedes sin trabajo Aguoso no importada Regresalía, madera Dada por acá Tema indio, madera por acá Yo venga chau, venga chau, venga chau, chau Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.